hola y como estamos bien linda gente bienvenidos a un especial más del canal este equipo es es bastante espontáneo no esperábamos que hubiera este cambio de reglas de un momento para otro como lo han habido para los que no están contextualizados hay un ban list de por medio de pokemon que normalmente usaríamos en bgc el top 10 de singles y doubles del battle stadium han sido baneados en el uso de veces en este momento si tenemos bastantes formaciones están descompuestos por lo que recomiendo bastante que escuchen al menos todo lo que ha sido cubierto en el especial del día de hoy especialmente si no tienen una idea exactamente hacia dónde partir con su team building en este momento que han quitado muchos pocas que representaban una base muy importante de varios de estos equipos entonces les doy una breve y un breve análisis de lo que al menos a mi criterio podría estar cambiando cómo estaría afectándose esto así que espero que les sea de utilidad y de su agrado por igual se los recomiendo mucho así que escuchen lo no es necesario que lo vean pero si escuchen lo al menos en su totalidad de ser posible y bueno recomienden otras personas que también sientan que están perdidos en todo este aspecto después de este ban list que se han puesto por medio así que muchas gracias espero por estar por acá y pues disfruten del contenido no olviden dejar su like y suscribirse eso sí nos ayuda mucho nos vemos o lioli como estamos mi linda gente bienvenidos a un especial algo espontáneo podríamos decir no tenía preparado algo como esto pero dada las circunstancias supongo que es algo bueno de cubrir bueno para contextualizar a muchos que todavía no lo sepan el día de hoy esta mañana del 20 de agosto 2020 han soltado un nuevo reglamento que será aplicado para ranked series número 6 es decir las bandas las batallas de ranqueado en el battle stadium estarán rigiéndose por este reglamento el cual consiste en tener vetados baneados o como ustedes lo quieran denominar a los 10 pokemon más utilizados en el tier list de singles y en el de doubles del battle stadium respectivamente combinándolos en un solo ban list en una sola lista de pokemon baneados que el resultante es pues lo que tenemos en pantalla entonces bueno esto es algo bueno no es nada nuevo a decir verdad porque de repente o sea de repente para los que sean nuevos a los tomes son por sorpresa pero no es la primera vez que hacen un ban list así y que es aplicado en rank series en el rank series habitualmente eso sí esto lo hacen cada año generalmente después del mundial no no indirectamente influenciado por el mundial sino que lo hacen cada año para cerrar temporada supongo en donde banean a estos 10 pokemon más utilizados en singles y doubles del battle stadium en una categoría for fun para divertirse se podría decir que generalmente lo ponían en él en un ladder aparte que se conocía como special battles o batallas especiales tal vez así se llama en español en otros en otros juegos anteriores pero como ya no tenemos el reglamento de especial aquí en sword shield entonces lo han decidido aplicar de lleno en lo que es el rank bar ya en el rankeado de todos los días pero la peculiaridad de todo esto es que también parece no es 100% confirmado todavía ya que no han actualizado el documento de no actualizado el documento de reglas oficiales de pc pero tal parece que también estaría siendo aplicado a lo que sería el formato oficial de momento igual no es que tenemos algo con que jugar el formato oficial o sea todo igualmente lo único oficial que tenemos son las batallas de rankeado en este momento ya que no tenemos torneos oficiales por la por la crisis sanitaria que estamos atravesando en este momento pero sí entonces de ser así estaríamos quedándonos sin estos poques en lo que es bgc al menos ya es 100% confirmado que no los vamos a tener en todo lo que es rank battle series 6 que generalmente duran dos meses estas series es decir de aquí hasta noviembre tentativamente hasta la salida del siguiente dlc en el cual pues ya regresan todos los otros pequeños incluyéndolos a legendarios que no son de portada bueno si van a regresar también ellos pero en lo que respecta a bgc 2021 muy probablemente tengamos el formato tradicional de national decks con los legendarios menores como lando luz crecelia hitran y todos los demás sin incluir a los legendarios de portada como groudon cayugur luguía hoy todos ellos que generalmente sería un formato más adelante sea por allá el 2022 así que ni siquiera nos preocupemos por eso pero bueno entonces el tema es que nos hemos quedado ahora sin ring la boom toge y cindry's incineror indiri tyraniter wimsicott torquil dryapult venasaur porygon2 mimikyu gyarados hippodon escadrille y magnuson pokemon que normalmente representaban la base de varios equipos en lo que respecta a bgc al menos hippodon tal vez no lo entiendan allí pero hippodon es un pokemon que es bastante utilizado en singles especialmente en el rankeado de 5 de 3 versus 3 entonces por eso también pues a pago los platos rotos el pobrecitos y paulon acá en bgc entonces nada esto de aquí ha provocado reacciones buenas y reacciones malas que de repente pues a muchos es entendible o sea a muchos los ha dejado sin equipos literalmente o sea vamos a que de todos los poques que están allí al menos en lo que respecta al arquetipo de ted que ya les había explicado antes fue que estaba en esa composición los han dejado sin un equipo entero con la excepción de solamente a mongo y si era un ted que llevaba relobo los dejaron sin equipo entero entonces muchos chicos no tienen idea de hacia dónde proceder en ese rato en lo que respecta team building y es justamente lo que vamos a cubrir el día de hoy aquí entonces nada más primero déjenme terminar de contextualizar un poco antes de proceder al otro pero por otro lado en cambio han habido reacciones positivas ya que hay muchas personas que tienen la idea de que de repente esto vaya a generar más variedad en cuanto al formato y si bien es cierto que dará paso a otros pokemon no nuevos sino que eran opciones más rebuscadas opciones que generalmente eran outclass el término de outclass que son mejorcitos estos poques que están en pantalla versus dichos otros poques en cuanto términos de bases stats versatilidad movimientos y demás entonces estos pokemon normalmente eran outclass por los pokemon que tenemos en pantalla en este rato y bueno estarían regresando es cierto hay otros que de plano perdieron bastante viabilidad por varios de los poques que están aquí en pantalla pero que ahora ya no estar ellos naturalmente podrían estar regresando entonces vamos a estar tratando de cubrir eso de allí sin embargo también tengo mis pensamientos sobre eso mis pensamientos personales y se los voy a dar al final del vídeo pero por ahora vamos a ver también otra cosilla más que es en sí en qué nos afecta o sea exactamente a qué es a lo que nos estamos refiriendo cuando nosotros vemos este ban list qué cosillas de repente es lo que cayó y bueno vamos a utilizar de referencia lo que teníamos en nuestro propio vídeo de team building de el fin de semana pasado que son arquetipos ante los cuales prepararse con el team cuando están construyendo un equipo de plano vemos que el primer arquetipo lo que es ted quedó totalmente destruido ted murió de ahí pues está bien a ser turco quitaron por completo una de las bases más importantes del meta game aparte de ted quitaron a bien a ser turco entonces los modos de sol se ven un poco más restringidos a lluvia no los tocar polito y kingdras siguen intactos les quitaron a magneson cierto es se les quitaron también a sin raise cierto es pero si hay maneras a ir alrededor de modo lluvia y en breve iremos a como más o menos siento que estaría lluvia en esto de ahí pues tenemos tyranitar excaril que es un arquetipo que el dúo de arena el dúo de arena tradicional desapareció pero no significa que la arena como tal acabó yo siento que sand todavía tiene su huequito en esto ya en breve también veremos qué opciones podemos tomar por allí en lo que respecta a porygon zeta tail on flame y dracovic en si la hiper ofensiva porygon zeta lo único que cayó es in dv porygon zeta y tail on flame los considero tal vez de los arquetipos que van a estar más dominantes en esta serie post van que habrá que tenerle mucho cuidado alrededor del team building de ahí pues en cuanto duraludon wimsicott stuff quitaron a wimsicott pero duraludon sigue de pie y duraludon si es un pokémon autosuficiente así que no hay problema por el cacharrito como le digo de cariño de ahí pues tenemos el tradicional size spam con el modo mixto de clima sea de turco o de gigalit que es algo que se estaba comenzando a ver también el uso de gigalit muy poco pero si estaba incrementando un poquito y bueno despejaron al indeedy despejaron al turco entonces en lo que respecta al modo de size spam cayó pero también hay opciones que se podrían tomar de repente se me ocurre que algo como meaustic meaustic hablando del macho el que tiene prankster o bromista que meta psychic terrain con prioridad puede dar su modo a modos de alakasam que de hecho está más abajito también el modo de size spam con orchifu desapareció por igual pero nadie quita que en lugar de meaustic perdón en lugar del indeedy puede ir un meaustic con psychic terrain para ponerlo con prioridad y bueno en esencia quede más o menos la esa esa misma esencia de size spam al menos presente en lo que respecta a colossal drapult desapareció drapult pero no significa que colossal ha terminado colossal y gastron también tienen un buen partner del cual beneficiarse que ya en breve chequearemos en grados drink grimsnard y duraludon desapareció grados pero duraludon y grimsnard son muy buenos por sí entonces no ha muerto el arquetipo hay maneras de jugar alrededor de ello y también en breve las revisaremos en lo que respecta a terracot o terrapult junto con covalión de repente alguno de los dos cayeron los dos usuarios de beat up más comunes los dos usuarios que le metían paliza a los dos más comunes pero tampoco ha desaparecido hay otros usuarios que también son veloces y que pueden meter paliza obvio no son tan versátiles como ellos dos pero si le existen las opciones ayer por medio adicionalmente tenemos la práctica con fin intacto esto creo que va a ser de los objetivos más más dominantes también en esta serie post van lapras gudra y confi quedó intacto la base de esos tres está intacta obvio si le quitaron incineros le quitaron rilabum pero hay demasiadas cosas que se pueden trabajar con esos tres de ahí pues cindereis y dracovic la hiper ofensiva de ellos quedó solamente en dracovic pobrecito mister fish se quedó sin cindereis pero si conserva a su amigo porygon z entonces no todo es tan malo para él de ahí puede ser lo que era lapras good stuff o sea lapras con el trío de incirrila toge desaparecieron esos tres pero como digo que hayan dejado a la base de gudra confi lapras intacta es algo de lo cual tener bastante observación por otro lado está ferron y corvinite que siguen de pie y al modo de lluvia ahora hacerse como el clima más predominante a mi opinión creo que va a ser más predominante en esta serie post van creo que corvinite ferrotron están en un momento excelentísimo entonces de repente hay otros arquetipos que aquí no están listados y pueden escapar entonces vamos a ver ahora qué cosillas podrían estar volviendo con todo eso después de este post van de esta serie 6 que va a ser con el band list que ya tenemos un momento en pantalla desde aquí vamos a ver ahora qué cosillas podrían dominar qué cosillas se podrían adaptar y qué cosillas podrían estar de regreso entonces vamos al siguiente segmento y bueno ya estamos de regreso por acá entonces pues bien tenemos vamos a cubrir tres cosas aquí la primera son formaciones que no han sido tocadas en gran parte al menos en los elementos relevantes de las mismas segundo adaptaciones a formaciones que antes ya existían o más bien arquetipos que ya existían pero que si fueron tocados y que ahora tendríamos que adaptar nuevos elementos a los mismos tercero arquetipos o elementos que podrían estar regresando que antes tenían sus respectivos checks pero ahora ya no están y por último poques que a mi criterio podrían estarse desarrollando muy bien ante las cosillas que hayan que vayan a salir en este de este nuevo meta game y también que antes existían que antes estaban presentes pero que por sus respectivos depredadores que ya existían no podía desarrollarse y dejaron de ser utilizados ya que perdieron bastante viabilidad entonces vamos a comenzar primero tenemos al arquetipo de la procedura confi el cual quedó intacto en cuanto a sus elementos más importantes que son esos tres justamente que tenemos en pantalla estos tres se complementan bastante bien es un arquetipo que bueno tiene para parársele a una gran cantidad de matchups especialmente ahora que ya no está a cinder y sidra porque eran de repente dos de las cosillas que más problemas le daba al ya no estar presente ninguno estos dos gutra se siente aún mucho mejor antes gutra era un elemento que se utilizaba para manejar a los modos de vinos or turco ya que literalmente inmune a ellos pero ya no está ni siquiera presente eso sí que el lapra se siente muy bien en gran mayoría de matchups por igual es un arquetipo bastante inclinado hacia el balance y control de juego y al aprovechar pokemon que son bastante bulky pero que normalmente no podrían desarrollar un modo ofensivo pero que con el soporte respectivo de confi si pueden tradicional budra con de repente soldes al cual el confi le está haciendo giga drain para activar el herbívoro y subir el ataque y por igual un tradicional lapras con seguro debilidad mismo que el confi mismo se lo active con su giga drain con prioridad de ahí pues tenemos a otros poques o sea yo en personal creo que este arquetipo aquí el lapras budra confi va a ser de los más dominantes si es que no el más dominante pero quien tenemos un muy cercano segundo lugar también a la cabeza de ser un arquetipo dominante es el de por y con seta por y con seta clasper y telon flame es un trío que se lleva bastante bien soportan soporte muy bueno el por y con seta y el por y con seta pues es un poque que ya muchos conocemos la capacidad ofensiva que puede tener ese pequeño ese pequeño patito entonces han quitado a otros dos de sus por tres de sus problemas más grandes que eran tyranitar dragapult y cindrace siendo cindrace un depredador de él y dragapult tyranitar a poques que podrían resistirlo muy bien pero el hecho que le hayan quitado todo esto lo hace como digo un poque que va a estar desarrollando un arquetipo que se va a estar desarrollando bastante fuertemente en lo que viene esta serie 6 adicionalmente a ello vamos a que el rey kovic no fue tocado entonces rey kovic también se reintegra esta base ya no tiene a sus amigos indeed y que era lo que antes se utilizaba para contrarrestar modos de trek room con el tradicional in prison o sellar observó que per y adicionalmente ya no tenemos ahora si fue que le daba ese pequeño soporte extra para cosillas como dos clubs cosillas como ya ha mencionado dragapult pero este último ya no está tampoco entonces esta base se ve súper prometedora si es que quieren algo inclinado a la hiperofensiva esta podría ser una base en la que quieren puedan o quieran desarrollar si quieren algo más a balance puede inclinarse en cuanto al gudra la press compi que mencioné hace un momento de ahí pues tenemos a los modos de lluvia los equipos de lluvia son algo que va a prevalecer entre los climas que hay de momento el más predominante naturalmente va a estar siendo el de lluvia los arquetipos de lluvia antes chocaban bastante su cabeza con lo que ahora nos vino sur torco eran como que siempre estaban ahí a la para los arquetipos de arena no tanto yo creo que los arena eran un poco más manejables pero en lo que respecta al menos a los modos de lluvia siempre chocaban con los equipos de sol entonces al desaparecer los dos más grandes como a las dos más grandes elementos que componían los elementos los arquetipos de sol que harán vino sur torco bueno pues ahora el modo lluvia simplemente está en excelente momento adicionalmente a ello ya no está síndra y no está nada tampoco así que kingdra está en excelente momento por igual no está ni todo x todo x le da ansiedad a kingdra ya no está todo x y entonces si queremos complementar esto podríamos agregar bien a un ferrotron o un corbinate cualquiera de los dos aunque lo personal yo más diría que ferrotron para tener un poco más de control y balance contra los modos de lapras que se pueden presentar en el camino ya que la empresa es un depredador natural de los modos de lluvia entonces verlo podría ayudar a manejar eso de repente incluso agregar a un poque que en breve veremos que también estaría de regreso a mi opinión son varias de las cosillas que pueden complementar estos modos de lluvia entonces vamos a continuar yo creo que entre los modos de climas al menos el predominante va a ser el de lluvia de ahí pues tenemos al tradicional crimson duraludon perdieron al compañero de ellos caragardos pero no significa el fin del mundo tampoco perdieron la hiperofensiva de cindries también que solía ser algo común en esos equipos pero tampoco significa que es el fin crimson y duraludon son dos poques que se complementan muy bien los que han venido jugando lo que es vgc 2020 desde sus inicios recordarán tal vez que crimson duraludon fueron de los primeros equipos de los primeros duos en llegar al primer lugar del ladder tanto del juego como de aquí en showdown entonces son un dúo que tienen bastante historia y está más que probado que tienen excelentes resultados juntos se complementan súper bien porque en la presencia del crimson con su tradicional light screen o reflect además del speed control de thunder wave que puede ofrecer o incluso el soporte de fake tears es algo de lo cual duraludon siempre está muy agradecido por su típico set de tanto ofensiva como ofensiva defensiva de repente ustedes quieren inclinarse un duraludon que sea vida esfera o así un duraludon que sea chaleco asalto cualquiera de las dos son opciones muy rentables en este equipo obvio lo que podríamos considerar como un elemento que agregar aquí que siempre es agregado es bastante querido son dos que son arcanine y amungus tener este soporte adicional es algo que viene muy bien de repente si quisiéramos solventar la carencia de garados podríamos incluir a bravery que es un excelente pokemon también que inclina hacia la hiper ofensiva entonces estaríamos complementando muy bien eso de repente estos cinco podrían ser algo que considerar tal vez agregar a una sumeril por acá no vendría nada mal entonces dejar estos tres como los especiales al duraludon al arcana en al amungus y dejar como el aspecto físico del equipo al bravery y el respectivo sumeril y creo que tendríamos un equipo adaptado a esta serie 6 entonces es una base muy buena los dos como ustedes pueden ver pues se complementan muy bien con todos los otros cuatro porque están allí entonces es una idea también que pueden tener de por medio si quieren inclinarse hacia ese arquetipo de control y de ofensiva y defensiva a la vez de ahí pues tenemos por otro lado a snizzle bueno más bien a colossal al arquetipo de colossal que perdió a drapult cierto es drapult es el que habitualmente le activaba el weakness policy al colossal pero nosotros tenemos aquí a colossal con un nuevo compañero que es snizzle se preguntarán pero por qué snizzle y no weevil hay un nicho muy grande que tiene weevil snizzle sobre weevil y eso es que snizzle tiene acceso a inner focus esto significa que es bueno tiene una habilidad más bien inner focus es una habilidad que le permite no que no lo amedrenten creo que así es o que lo hagan retroceder que luego como ustedes lo quieran llamar que no lo flinchen entonces en lugar de weevil que weevil no tienen acceso a dicha habilidad snizzle cumple mejor el rol de todas maneras sigue siendo un pokemon veloz vamos a que llega a 183 de velocidad igualmente y tiene acceso a todos los juguetes que drapult tenía bueno casi a todos o al menos los más relevantes que eran surf y paliza o beat up como ustedes lo quieran llamar pero adicionalmente a ello tiene otras opciones interesantes de soporte como son icy wind y taunt entonces esto vamos a que si snizzle tiene paliza ustedes tranquilamente podría incluir aquí un extra un compañero extra que podría estar aportando al modo versus pokemon como porygon zeta o por ejemplo pokemon como lapras lo cual sería verision verision es un pokemon que normalmente ha tenido problemas ya más abajo voy a seguir bueno más adelante más bien voy a seguir elaborando el porqué de verision porque creo que es una buena opción para este nuevo meta game post banlist pero verision creo que es algo que complementaría muy bien a estos cuatro poques vamos a que también hay sinergia defensiva entre gastron y verision al igual que lo hay en términos ofensivos entre colossal y verision y el beat y el snizzle pues le da el respectivo soporte tanto de surf al colossal como de paliza hacia el verision anteriormente este pokemon no era tan observado ya que sus otros compañeros como lo son cobalt y un iterrakion generalmente son mejores opciones por todas las amenazas que antes habían pero muchas de dichas amenazas ya no están presentes entonces creo que se desenvolverían bien esa base es algo con que ustedes de repente podrían armar algo si quiere inclinarse a un equipo colossal podría ser una buena manera de reinventarlo entonces tengan eso presente chicos adicionalmente ahora tenemos por acá al modo de sol que para que los equipos de sol si las dolió bastante el banlist porque no tenemos ahora a dos elementos muy importantes de ellos que son torco y que son bien solo mismos que servían como una base con la cual armar alrededor tanto de charizard como otros modos de juego más lentos como lo teníamos en el tradicional dos clubs y demás con tiranitar y todo al ya no tener esto a disposición ya no podemos darle tanta versatilidad al equipo de sol pero al menos si lo podemos rescatar si es que así lo queremos decir ya que todavía tenemos elementos que ponen el sol respectivamente en el caso de nintels y elementos que abusan de dicho sol como lo es el caso de valplum valplum es un pokemon que podría ser en reemplazo de vinazor el nicho que tiene sobre vinazor es que tiene más ataque especial que él el lado malo de ellos que es mucho más lento que el por igual pero igualmente tiene acceso a clorofila entonces es un pokemon que de todas maneras sigue siendo veloz tiene acceso también a after you que es un movimiento como ustedes saben si se los usan en el compañero este se moverá de inmediato en ese mismo momento que se lo utilizaron entonces podrían tener un modo veloz con algún poke que normalmente sería lentito pero con el after you en clorofila y sol y todo lo demás podría haber algo y pues lo único malo entre nintels y charizard es que a diferencia de torcule que es un pokemon más bueno que puede tener tanto un rol pasivo como un rol ofensivo el rol pasivo de torcule era muy apreciado ante los machos versus tyran integral versus extra real versus indenis pero también recordemos que ya ninguno de esos tres están entonces tal vez y no sea tan necesario quien sabe y la ofensiva extra que brinde nintels puede ser mucho más apreciada para el resto del equipo pero si quieren de repente tener algo extra que ponga el clima y que sea más inclinado a lo manual podrían entonces considerar a save light save light es un pokemon que sigue con nosotros tiene prankster o bromista este equipo tiene acceso tanto a día soleado sunny day como también tiene acceso a quash quash se me escapa como usa en español la traducción más literal de ellos sería algo como aplastar pero no creo que así se llame no recuerdo cómo se llamaba disculpen por ello pero quash es un movimiento que si lo utilizan en el poke rival en este caso este quedará para moverse último en su respectiva categoría de velocidad de prioridad perdón entonces es indirectamente una opción de control de velocidad porque como tiene prankster el saber tiene bromista va a lanzar el quash con prioridad y como tal va a ser que ese pokemon en particular se mueva último en el turno entonces eso le dará más a opciones también con las cuales de control al charizard así que malo tampoco es adicionalmente a ello este pokemon tiene acceso a trick que me imagino que es truco entonces podríamos hacer el tradicional combo de eject button botón escape con trick save light de repente tirar un heat wave con el charizard trick hacia de trick de eject button hacia un lapras g max hit wave y bueno se fue el lapras entonces es una manera que podríamos proceder de repente si quieren inclinarse algo manual podría estar esa opción allí de ahí tenemos al modo arena que es algo que también fue tocadito a este sunslash habitualmente sería algo como excadril y bueno lo ha sido por muy buenas razones todo este tiempo porque excadril tiene un mejor bulk tiene una mejor ofensiva por igual tiene una mejor velocidad y el doble typing que tiene con steel y ground a la vez le da un poquito mejor ciertas resistencias sobre sunslash sin embargo es un abuser de tormenta de arena que podríamos estar utilizando en este momento adicionalmente tendríamos a gigalit en reemplazo de tyranitar no es el mismo filo obviamente pero gigalit también tiene lo suyo gigalit es un pokemon que se envuelve mucho mejor que tyranitar dentro de trick room entonces es alguien que podría abusar del combo de weakness policy de una manera más eficiente también estando dentro de trick room entonces compañeros que habitualmente veríamos aquí sería el tradicional dos clubs con bulldoze o terra temblor para activar dicha weakness policy y por supuesto algo que es muy apreciado por los equitipos de arena que es un atacante especial tipo fuego que sería arcanine más inclinado para poder lidiar mejor con los ferrotron y con los corvina y rivales que se puedan aparecer por ello la idea de que sea especial se los recomiendo bastante si quieren inclinarse hacia algo como ello es una manera de poder conservar el arquetipo de arena jugándose entonces si quieren probar arena ese sería lo ideal de ahí pues tenemos a otros poques que están de regreso por igual el más que todo el dúo de dos clubs y ray periodo ray periodo es un pokemon que por la aparición de rillaboom y bueno más que todo por la aparición de primarina y luego la de rillaboom también terminaron de sellar su viabilidad en el formato si eso le agregamos sin reis también pues las cosas solo se le complicaron más el pobrecito entonces ahora impidió por eso no lo hemos visto tanto desde series 5 en adelante de series 4 casi de series 4 y 5 no lo hemos visto tanto rey periodo pero éste podría estar de regreso ahora por el simple hecho que ya no existe rillaboom existe primarina todavía sí pero ya no está rillaboom de por medio entonces es algo menos de lo cual él tiene que preocuparse de cualquier modo a un primarina igualmente un maxquake de rey periodo con la weakness policy activada por el respectivo dos clubs con terra temblor o bulldoze le va a doler bastante entonces es un poque que estaría de regreso con nosotros estos tres en particular se complementan muy bien primarina sería el trick room abuser que estaría viniendo en reemplazo rey periodo de ser dependiente de la cobertura que nosotros necesitemos por supuesto entonces es una base con las cuales ustedes también podrían desarrollar algo de repente si quieren inclinarse por ese lado pero muy importante estaría también otro dúo que estoy muy convencido de querer probar que sería el de bronzong y dragalji bronzong y dragalji yo creo que se complementan de maravilla y vamos a que estos poques anteriormente pues no estaban pasiéndose por allí por la presencia que tenían sin que por la presencia y presión que les daba cindereis dragapult el dúo arena específicamente hablando de tyraniter que es un poco que se le para bastante bien a dragalji también entonces al ya no está ninguno de esos presentes bronzong y dragalji se ve muy pero muy bien este bronzong que incluso ya no tiene que preocuparse el tradicional venus or turco así que ya no habría necesidad que éste sea hitproof sino que sea levitate no más podría desenvolver mejor su respectivo rol de trick room iron defense body press y el respectivo bulldoze partir de la weakness policy al dragalji que tengamos al lado entonces yo lo personal siento que bronzong y dragalji son un dúo que podría estar no o sea de buenas a primeras no siendo tan relevante pero que poco a poco según las personas se den cuenta la viabilidad que estos dos puedan tener juntos en como una base podrían haber bastantes cosillas con las cuales desarrollar pues no yo no personal quiero que quiero creer que de repente si no es bronzong regalji sería otro pokemon más que tengo en mente que ya se les voy a comentar también a los cuales yo estaría abriendo o sea comenzando a hacer mi team building para lo que es serie 6 adicionalmente lapras gudra confi también es algo con lo que yo estaría trabajando de repente entonces son modos que se ven muy bien algo característico y muy bueno estos dos es que pueden servir tanto como una base para un equipo inclinado hacia el arquetipo de heart trick room como pueden ser simplemente dos poques o sea un modo de juego que ustedes puedan agregar en otro equipo más entonces se ve muy prometedor eso yo no pero también lo personal me agrada bastante la idea de estos dos y como digo creo que son de los poques con los que yo comenzaría a trabajar camino en serie 6 entonces eso en cuanto a las bases comunes que siguen de pie y a las bases comunes que pues desaparecieron pero que hoy en día tendríamos que adaptarlas de alguna manera u otra sin embargo la viabilidad que estas tengan naturalmente no sería la misma que la de antes en algunos casos principalmente tal vez hablando lo que es tormenta en lo que son arquetipos de arena y arquetipos de sol pero las otras si son rescatables los que si desaparecieron por completo sería el caso del tradicional ted que era todo x excreedra y todos esos amigos ellos me temo que si desaparecieron de lleno y no tenemos como recuperarlos ya salvo que hagamos algo como un meme que compartí en esta mañana que haré detener a todos en su primera o segunda etapa evolutiva y listo ahí está nuestro te reinventado de ahí pues vamos a ver ahora dos otras cosillas dos cosillas más antes de cerrar esto primero los usuarios de y viola y que yo considero serían bastante óptimos en cuanto a poques que antes ya existían o sea que está que prevalecieron el meta game pero que ahora tocaría adaptarlos de una manera diferente especialmente hablando si es que queremos que estos sigan desarrollando su rol de soporte que antes nos ofrecían pero que ahora pues ya ya no tienen a disposición entonces entre ellos primero está tú aquí tú aquí es la pre evolución del ritmo y muchos dirán no pingüin ahora sí perdiste la cabeza no tú aquí vamos vamos por partes tú aquí tiene igualmente acceso a gracia a gracia search él por igual tiene acceso a gracia light o fito impulso como se lo quieran llamar él tiene también acceso a knockoff o desarme él tiene acceso todavía al fake auto sorpresa entonces tiene los tres elementos que eran muy necesarios y apreciados en real boom obvio no tiene el mismo potencial ofensivo pero el nicho que tiene es que también tiene un poquito más de bullock en ciertos tipos de cálculos por supuesto que el propio real boom sin embargo es un poco que nos estaría siendo útil en el caso que quisiéramos parchar esa necesidad del real boom en a o b tipo de equipo que nosotros necesitemos ya que igualmente como adamant con la respectiva inversión este bonito es que este bonito pequeño es capaz de echarse abajo a un primarina oa un pólito de one hit ko de un gráfico entonces vamos por ese lado primero segundo a la presión sujito que yo bastante consistente obvio no en su que en su respectivo jimaxa y si eso no se perdió no sería posible pero un lapras pequeño de cualquier modo sigue siendo un tujito que yo bastante consistente y bastante bueno además la pres la presencia un fake out y knockoff respectivo nunca viene nada mal entonces toki podría estar teniendo lo suyo no digo que de buenas a primeras va a aparecer pero de repente un toki ocasional sería algo muy bueno que tener en mente si al menos tenerlo presente caso que se necesite esas cosillas extras de ahí pues adicionalmente tenemos a torracat torracat es un pokémon que no es nada nuevo como usuario de eviolite ya lo hemos visto un par de ocasiones en este 2020 y lo vimos bastante en el 2019 torracat es un pokémon que tiene su nicho sobre incineror que es tener más bulk por la eviolite y tener más velocidad natural que el propio incineror entonces eso lo convierte en un fake out o user o es usuario sorpresa más obsesor pasar más veloz que el propio incineror tenemos también un usuario más veloz de partnership o última palabra lo que sí le duele es que éste no tiene acceso ni a burning yellow sea ni a snarl o al herido entonces eso es un poco lamentable pero de todas maneras torracat podría estar siendo un pokémon que nos ayudaría a dar ese reemplazo de incineror de todas las maneras podría ser muy molesto con ese fake out más veloz con ese partnership más veloz ese pequeño bulk agregado e incluso nos podría ayudar inclinándolo por el lado especial de hecho si armar un torracat yo lo armaría por el lado especial porque siento que sería mucho mejor para ayudar a manejar a un pokémon que estaría de regreso y que ya en breve vamos a revisar y que lo siento muy bueno justamente por ese tipo de situaciones de ahí torracat es un pokémon que da bastante versatilidad del equipo con ese partnership veloz lo que tiene desventajas y es que tiene no es dark type al igual que no es dark type y fire type a la vez al igual que incineror sin embargo al ya no tener a drapple de por medio que tal vez sería una de las razones principales por las que nosotros consideraríamos eso al no tener a cindrace tampoco paseándose por allí entonces ni al dúo de arena entonces torracat se lo siente muy bien en este momento de ahí pues por último tenemos a tojeric tojeric es un pokémon muy curioso es la pre evolución obviamente todo x y que tampoco es un usuario nada nuevo de y viola ya hemos visto antes a todo y todo jerry que viola y tal vez no mucho en este formato 2020 porque todo y todo x naturalmente era más a una mejor opción que todo y eric lo claseaba por mucho en términos de ofensiva y soporte sin embargo al no tener a todo x ya de momento podríamos igualmente considerar a tojeric porque este de todas maneras si conserva su respectivo follow me conserva una opción de control de velocidad también con thunder wave lo que le duele es que no tiene acceso a air slash pero si tiene acceso a das en glim y también tiene acceso a john respectivamente entonces tojeric es algo que nos podría estar ayudando justamente por estos términos de soporte de ser necesario obvio no digo que vamos a llevar thunder wave y john en el mismo en el mismo set eso creo que no sería una buena idea en todo caso les tocaría decidirse por el uno o por el otro no personal yo creo que lo llevaría con thunder wave por temas de control de velocidad más que el propio john pero si es un poco que si nos podría estar dando justamente ese soporte más que todo de redirección que nosotros estemos buscando un equipo entonces eric tiene un bulk muy bueno con la y viola o mineral de volcón sea lo quieran llamar entonces si no no quiten los ojitos de ninguno de estos tres estos tres pueden ser pokemon con y viola light que previamente nosotros teníamos la oportunidad de llevarlos en sus formas más grandes citas pero que por este van list ya no pero cualquier modo estos poques podrían estar teniendo sus respectivos roles especialmente el torracat que lo veo como una opción muy versátil y muy óptima para todo lo que antes insinor hacía seguirlo haciendo entonces eso en cuanto a ello ahora finalmente para cerrar esto vamos a bueno de hecho no para cerrar porque todavía tengo que darles mi opinión personal respecto a este van list y demás pero vamos a la penúltima parte de esto que sería los poques que yo considero al menos que podrían estar regresando y teniendo cierta viabilidad o gran relevancia incluso en cuanto a cómo se desarrolle de repente si los tres cuatro primeros cinco primeros arquetipos que están enlistados aquí llegaran a tener una relevancia como la que creo que podrían estar teniendo entonces estos poques acá estarían siendo muy buenas respuestas y serían poques que también pues estarían de regreso entonces vamos a ir viendo uno a uno tenemos primero a dracosol dracosol es un pokemon que siempre los tubos de arena hablando de externa y externa les daba sus problemas adicionalmente con la aparición de modos de trick room con dos clubs y primarina pues éste comenzó a desaparecer más de uso pero adicionalmente teniendo que preocuparse de drapult y compañía preocuparse de toekis hasta cierto grado porque si le da ciertos serios problemas a toekis pero de repente un toekis que se le haga max starfall y el peck critical hit rip ricosol entonces al tener que preocuparse de ellos ricos soltera un pokemon que tuvo su uso en las primeras 23 series de bgc 20 pero luego bajo bastante y ya se convirtió en un poque que casi nunca se lo veía pero o sorpresa ya no está drapult ya no está el dúo arena entonces ricosol se lo siente excelentísimo por dos razones una esa y dos porque es un hard check duro y feo de la composición que yo creo bueno el arquetipo que yo creo que estaría siendo muy predominante si es que no el más dominante de esta de este bgc 20 post band list que es el de gudra confi y lapras draco sol tiene los dos elementos correctos los dos taipings correctos para pegarle justo donde les duele a esos dos que es el lado físico y con sus respectivos estados eléctrico para lapras y dragoncito para gudra draco sol es un pokémon que tiene la misma habilidad que durant hostel en español se me escapa el nombre pero lo que hace esta habilidad pues es que sube el attack stat del pokémon un 50% al costo de que los movimientos tengan una precisión base de solamente 80% es decir de 80 digamos si un movimiento es de 100 de precisión ese va a tener 80 pero es algo de lo que él abusa en dynamax porque los dynamax move siempre van a conectar no son afectados por precisión entonces a eso podemos agregarle un dynamax sacado del picotazo eléctrico del movimiento dragón de repente si queremos control de velocidad podríamos tener el steam sacado de ariel ace o maxi ciclón sacado de ariel ace como ustedes lo quieran llamar podríamos tener max quake sacado de earthquake y pues un objeto muy común es el rey que sol es tanto solves chaleco asalto como les vida esfera e incluso seguro debilidad en ciertos casos entonces yo creo que traigo sol desde los pokémon que yo estaría armando alrededor de algún equipo tal vez junto con otros compañeros como que ya en breve voy a armar voy a seguir comentando hay dos hay otro compañero más más abajito que sería una base muy buena con la cual comenzar a armar con ricos entonces ya lo vamos a ver en poco pero si es un excelente pokémon que creo que está en muy buen momento para brillar después tenemos el ya mencionado gigalit hace un momento les comentaba la importancia de gigalit en tratar de conservar el juego de arena activo pero más allá de eso o sea independiente de que estemos manejando el modo de gigalit con algún poque que brinde algún soporte de tormenta arena o sea que de más bien algo que sea abuse de la tormenta arena independiente de ello gigalit es un pokémon que puede ser autosuficiente simplemente con un move super efectivo que le peguen el rival tanto como uno que le peguen su mismo compañero como el tradicional bulldoze terca temblor dos clubs que ya les comenté un modo de juego similar al de tyranitar que hay allí pero que dos clubs perdón gigalit lo desenvuelve mucho mejor al ser un poque más lento que tyranitar entonces centric room es toda una máquina tiene cobertura ground type tiene cobertura rock type tiene cobertura tipo acero también entonces gigalit es un poque que podría estar sobresaliendo allí tanto similar al de dragalit y bronson también que es un momento les comentaba puede ser tanto un poque que salga dentro de una variante o bien de arena o bien de heart trick room como puede ser un poque que simplemente junto a un dos clubs se ha agregado como un modo más de juego a un equipo que ustedes estén armando entonces si tengan ojo con gigalit puede ser una buena opción adicionalmente a ello tenemos a vidition que como ya les comenté pues creo que está en su momento ya no están ninguno de los checks que antes le dan problemas ya no está la apple ya no está cinderéis ya no está todo x todos estos poques le daban ansiedad y problemas al pobrecito pero ya no están presentes entonces mi vision está en excelente momento más que todo para tratar de manejar cosillas como por y con z manejar cosillas como lapras cierto es que no tiene el mismo poder ofensivo que lo tiene terrakion pero asimismo al ya no estar grandes de las amenazas de este de aquí ahora sí puede sobresalir ante las cosillas que podrían estar siendo relevantes en este nuevo meta game post de post a banglist por ahí como ya les comenté siento que encaja de maravilla en un modo de colosal snizzle gastronom y vision parece que es una muy buena base con la cual partir entonces yo se les recomendaría que prueben a ver qué tal qué tal a ver si de efecto es el momento de brillar para el venadito de planta tenemos de regreso a la hormiga atómica muchos que han venido jugando este bgc 20 desde sus inicios hasta por allá de series 3 que fue lo último que se vio de durant antes de la salida de cosillas como sin reyes que totalmente lo borraron del mapa durante es un pokemon muy pero muy ofensivo que no lo aparenta por ser una hormiguita pequeña pero tiene la misma habilidad que rey de sol es decir tiene un boost de 50% en su ataque a cambio de la precisión que sea de 80 pero que abusa bastante de esto en dynamax y con la respectiva vida esfera creo que como digo los que vienen jugando bgc 20 de series 1 hasta series 3 saben el grandísimo potencial ofensivo de esta hormiguita capaz de despejar a arcanine e incineror si es que no este último si es que no tenía la repartición correcta de un solo life rock fallo de un solo life max wake si es que incluso con el íntimo y de encima como para que se hagan la idea capaz de despejar a todo x de las pocas cosas que podía despejar a un todo x junto con helping hand entonces es un poco muy pero muy ofensivo que antes había seriamente amenazado por el sin reyes por el propio incineror incineror fue una de las primeras cosas que le comenzó a dar problemas la aparición de incineror y modos de trick room con primarina y dos clubs pero sin reyes fue lo que lo terminó de sellar pero en ese momento ya no tiene que preocuparse sin derecho ya no tiene que preocuparse en la pool que también era una opción que le da problemas siempre era un pequeño 50 50 donde aparecía un drapult en frente y era como tendrá flamethrower o no es drapult y uno se fiaba no tiraba follow me con el toe x y así está en dynamax si este pequeñín le escupe en fuego el pequeñín explota porque tiene una defensa especial terrible pero su ataque físico compensa todo eso y mucho más entonces durant yo creo que estaría de regreso creo que es un pokemon que vamos a estar viendo de regreso no me sorprendería si regresa en su base tradicional de durant milotic a arcanine y got it el que es algo que vimos muy a menudo en series tres y bueno ya no están ninguno los demonios de esos equipos así que la hormiguita atómica podría estar viniendo de regreso tengan la presente en su team building para esta serie 6 de adicionalmente tenemos a bolín bolín o asumarill bueno bolín le digo el cariño el buen asumarill es algo que también nosotros tenemos presente aquí asumarill es un poke que siento que se desenvuelve bastante bien contra kudra siento que se desenvuelve bien contra por y con z especialmente en su respectiva versión con chaleco asalto había incluido allí la del life orb y esfera ya que es algo que se estaba viendo muy a menudo hoy en día en bolín pero el chaleco asalto siento que le responde mucho mejor a lo que es modos de por y con z a modos de el gutra ya mencionado a modos de colosal también entonces bolín podría estar de regreso nunca tuvo en sí tanto uso como tal vez debería pero ahorita está en un muy buen momento no hay drapult no hay sindrace que son generalmente con quienes chocaba a cabezas no hay rilabum que era uno de sus checks más grandes y principales entonces se ve prometedor el camino para nuestro pequeño bolín tengan en mente también en su team building de serie 6 de ahí otro compañero que regresa y que de hecho va de la mano con durant también es con keldor algo que solíamos ver en series 3 como ya les mencionaba era durant melotic arcanine gotitel y con keldor estaba en esa lista también con keldor comenzó a tener problemas a raíz de la aparición de primarina pero lo que lo terminó de sellar y borrar del mapa fue la presión de cindrace o sea ya tenía que preocuparse cindrace tenía que preocuparse de toykiss tenía que preocuparse de drapult tenía que preocuparse del mismo primarina pero oh sorpresa ya no está ni cindrace ya no está drapult ni tampoco ya está toykiss entonces quitaron a tres de sus más grandes checks y en un metagame donde porygon z y lapras van a ser dominantes con keldor definitivamente se ve muy pero muy bien entonces es un pokémon que tiene un bulk bastante bueno especialmente en su versión de chaleco asalto así que tenganlo muy presente en el team building para ustedes es un pokémon que le hace ellos problemas a colosal a lapras y a porygon z juntos entonces lo veo muy pero muy bien en esa composición de durant yo creo que también podría estar siendo una un equipo que podría estar dominando otra vez si es que las personas se dan cuenta de esto que con keldor se ve súper bueno especialmente en respuesta a ese modo de juego que va a estar dominante entonces sí eso en cuanto a ellos ahora vamos a los siguientes a la otra lista de poques que creo que podrían estar haciendo las cosas bien y entre ellos está pacimian preguntarán por qué pacimian pacimian es un pokémon que tiene defiant debilidad esto de aquí pues si le bajan algún stat ese aquí va a subir su ataque en dos niveles entonces con un metagame donde estará lapras en un metagame donde estará porygon zeta pacimian se ve bastante bueno pacimian le hace mucho pero mucho daño a lapras a cambio de no recibir tanto por el propio chaleco asalto que se tenga especialmente si están golpeándose mutuamente en dynamax pacimian hasta cierto grado tiene las de ganar y bueno en el caso de porygon zeta en cambio porygon zeta con un pacimian enfrente no va a tener que estar disparando sus max strikes con tanta facilidad como normalmente lo haría porque sabe que va a ser castigado por ello no está en sus mejores intenciones activar el defiant al pacimian porque el monito tal vez no lo aparente pero el monito tiene mucho más bulk del que él trata de notar o sea si es un monito flaquito y todo pero no tiene muy buenos stats de hp de defensas y si a eso le agregamos el chaleco asalto es una manera de estar manejando también a porygon zeta entonces algo que de hecho cuando estaba haciendo el sketch para todo lo que estaría comentando en ese en este especial y que se me cruzó por la mente es que bueno ustedes recordarán tal vez algunos no no sé en contexto pero hace un mes aproximadamente salió un equipo meme con un asumar y el choice card que hacía mystic explosion en un pacimian recibir debilidad recibir y bueno cuál es el chiste de todo esto para si recibir en sí es una habilidad que si tu compañero tú si tú sí si tu compañero cae si tu compañero es habilitado este de aquí en el pokémon con recibir va a recibir la habilidad de dicho compañero entonces en la sumer y lo utilizaba mystic explosion para activar un seguro debilidad en el pacimian dynamax que era su compañero con recibir entonces le activaba el seguro debilidad y adicionalmente el bolín en la sumer y que caía le pasaba al pacimian su habilidad huge power o potencia no estoy seguro cómo se llama español es la que te duplica la taxa del poké recibía dicha habilidad del pacimian entonces tenías un pacimian con un seguro debilidad activo en dynamax y con risa y con la habilidad de huge power la de sumer y bueno eso es destrucción total pero uno de sus problemas principales era dragapult era cindereis era charizard vinosaur turco en sí pero sorpresa ya no están ninguno de ellos tampoco no está vinosaur turco nuestra charizard pero bueno charizard si está pero está muy nerviosa de su modo de juego porque ya no hay el sol automático de turco ya no está tampoco a dragapult no está cindereis entonces curiosamente ese equipo meme que justo suele ir de la mano con por y gonzeta suele ir de la mano con tail on flame suele ir a la mano con rey covich podría estar siendo bastante consistente ahora así que tengan lo presente cuidado con no se vayan a ir de sumer y el explosivo con un pacimian con un bonito receiver porque es el que tipo justamente se jugaba con por y gonzeta con tail on flame y con rey covich bueno con rey covich claro que no pero si se jugaba con los otros dos con por y gonzeta y con tail on flame entonces tengan mucho ojo no vayan a irse de eso de repente van a tener que considerarlo en el team building pueden incluso jugarlo como una cosilla como para tenerlo un poco mejor obviamente cuando ya está habilitado en showdown o en cualquier otro lado las cosillas que puedan salir de allí pero tienen que tenerlo en mente tienen que tenerlo en mente al rato el team building que es algo que podría aparecer también entonces mucho ojo con ese equipo meme a sumer y lex miss explosion en pacimian recibe con por y gonzeta y tengo mucho cuidado con esa base y por lo general pues como digo en los aspectos generales si siento que pacimian sería un muy buen pokemon esta serie 6 de ahí pues tenemos a volcarona volcarona es un pokemon que nosotros hemos visto en el transcurso de los años en lo que es respecto al transcurso de bgc por siempre que siempre ha querido volcarona al de alguna forma u otra así ha tenido un que sea su viabilidad sea como soporte sea como ofensivo sea como un pokemon que haga cero en este caso era bastante condicionado no tanto por el dúo arena porque volcarona ya ha jugado en formatos anteriores con dúo arena ya jugado en formatos anteriores frente a landorus pero aquí habían dos cosas que le daban muchos más problemas aparte del dúo arena que eran drapult y cinderace por ahí hasta cierto grado todo x también más que todo en dynamax pero sorpresa ya no está en ninguno de ellos no está ni el dúo de arena no está todo x nuestra drapult nuestra cinderace entonces es libre paso para volcarona y de repente sea como una opción de soporte o como una opción ofensiva o setup con quiver dance o danza leteo volcarona se ve súper prometedor en esta serie 6 entonces tengan en consideración a la polilla la polilla tal vez tenga su momento de brillar en este rato pueda que nazca un arquetipo nuevo con ello en lo que respecta a esta serie 6 así que vamos a ver qué sale no adicionalmente tenemos a drampa drampa es un pokemon que bueno no ha tenido en sí su momento brillar pero lo siento bastante curioso al menos en un metagame donde vamos a tener a la lluvia como el clima dominante cloud nine o aclimatización que creo que así se llama en español es una habilidad que le permite anular todos los efectos vigentes del clima de repente ustedes tendrán algún equipo cual le dé problemas a lluvia tenga elementos que le den problemas a lluvia pero no pueden desarrollar su juego porque la lluvia el kingdra al fin de cuentas a ser más veloz que ustedes por el dicha lluvia aclimatización podría encargarse de eso lo mismo sucedería en el caso de que gigalit se llegase a convertir en algo relevante en el caso que charizard siga adaptando las opciones de juego que tenga con night el son que sea o con el sable la climatización podría ser una opción muy interesante allí tanto él como líquil y que incluso que también lo tiene como habilidad podrían ser buenas opciones de soporte ofensivo indirectos del equipo así que tengan los en mente a cualquiera de ellos dos de ahí pues está my lottick my lottick es un pokemon que como digo también es compañero de durant es compañero de a esta composición de con keldor durant got it el arcanine y el propio my lottick que veíamos bastante en series 2 y series 3 pero que comenzó a desaparecer cuando apareció rilabum y cuando leyeron grassy glide terminó de desaparecer sin embargo ya estaba otra vez incrementando su uso después de lo que fueron los clasificatorios de la player scope comenzó a incrementar su uso un poco my lottick otra vez como compañero de cindries adaptando a tener grassy seat a my lottick la semillita esta que sube la defensa física en un nivel cuando el poke entra en combate mientras hay grassy terrain activo pero oh sorpresa ya no está cindries ya no está drada pool ya no está rilabum de por medio ya no están ninguno de sus tres checks más grandes y ya no está bien a sur turnpull tampoco entonces my lottick se ve súper prometedor en esta nueva serie así que tenganlo presente a la pequeña sirenita de aquí tenganla muy presente el rato team building pues podría estar dando muy buenos resultados y quién sabe convirtiéndose en metagame otra vez en algo que se vea otra vez en un que será tres de cada cinco equipos tenganla muy presente tanto en formaciones con rake o salt que se lleva muy bien de hecho es el otro pokemon que les quería comentar rake o salt y my lottick se llevan de maravillas son un dúo muy bueno porque my lottick compensa más bien el beneficio a draco salt en el sentido de no le van a estar tirando tantos intime y users al rake o sol ya que es algo que habitualmente se suele ver si tú es un rake o salt en team preview lo primero que quieres es tirar el intime porque sabes que si no intimidas ese dragoncito va a destruir al equipo entero pero my lottick te deja con esas dudas de oh rayos si yo le mando si yo le mando intime ir aquí si no me voy de draco salt entonces voy a ir de my lottick entonces tenganlo muy presente my lottick podría estar haciendo las cosas muy bien ahora adicionalmente a ello tenemos a moz del el querido burrito o asnito como le digo de cariño a la mascota de nuestros queridos chicos de acá la de ecuador de la comunidad adentro bgc tv moz del estaría regresando a mi opinión en arquetipos con grimsner y duraludon moz del comenzó a bajar en uso cuando salió primarina pero cuando lo soltaron a guerrilla moon con la con la habilidad oculta este término desaparecer sin embargo al ya no estar vida sobre tampoco no estar vida sobre el gol a no estar rila boom al nuestra drapult incluso todo x porque todo x a pesar de que most del si tuviera para pegarle de repente esos todo x creates muy común de todo x eran bastante molestos entonces moz del de repente no se tenían tan buena posición y dejó de ser utilizado pero ahora podría estar volviendo como digo un arquetipo de grimsner duraludon por ahí incluir a moz del no sería mala idea moz del es un excelente pokemon en trick room que se beneficiaría bastante de grimsner por su habilidad a un tempo que le lo hace inmune a la compulsión entonces un grimsner con swagger o cotoneo creo que se llama en español aumentarle los dos niveles de ataque al poke sin que se confunda en este caso por la habilidad del burrito podría estar habiendo algo allí además del gran soporte que se le puede dar con la ice green y las otras paredes las otras barreras que pone el grimsner que es común de él entonces el burrito podría estar de regreso especialmente si cosillas como duraludon comienzan a hacerse populares ya que moz le da serios problemas a duraludon entonces vamos a ver pues no es solamente una mera idea de ahí adicionalmente tenemos a rotom rotom es un poque que bueno dejó de estar comenzó a desaparecer cuando regla un apareció curiosamente rotom hit le da serios problemas a regla boom pero como habitualmente se lo utilizaba en su variante rotom wash este comenzó a disminuir su uso pero ahora que no está andrada pult y que tampoco está en rilabum rotom podría estar incrementando su uso podría estar de regreso especialmente si lapras y milotic se convierten en efecto como algo relevante del metagame como tengo pensado que podría estar sucediendo entonces rotom podría estar regresando otra vez ya no estamos ya no está mold breaker exterril tampoco que era una de los mayores dolores de cabeza para el rotom siempre tener en team preview un exterril rival y estar preguntándose será o no será mold breaker este exterril y boom resultó que será mold breaker y rip rotom entonces ahora ya no podemos hacer eso ya no hay exterril tampoco ya no hay binasor que fue otro de los cosillas que lo hizo desaparecer del mapa ya no está tyranitar tampoco para los rotom rotom hornito entonces tanto las versiones de rotom lavadora como las de rotom hornito o por qué no incluso la de rotom podora que son las tres más habituales en rotom en lo que respecta a bgc 20 al menos podrían estar de regreso entonces tenganlo presente al rotom citó otra vez en su team building cuando estén armando para ello adicionalmente quisiera hacer dos menciones a dos menciones especiales en el caso de blastoise blastoise gmax podría estar siendo una buena herramienta en reemplazo de lapras de lapras gmax en el arquetipo de gudras lapras confi creo que podría estar haciéndolo bien entonces tenganlo presente también a la tortuguita allí por medio obviamente con un tradicional set de seguro de habilidad lapras lo podría estar haciendo muy bien perdón este blastoise lo podría estar haciendo muy bien y por último también tendríamos a del maíz del maíz es un pokemon que me llama bastante la atención tanto en modos de triccron con él como en modos de lluvia con él ya que del maíz técnicamente tiene tres stops por su habilidad steelworker todos los movimientos tipo acero del pokemon son incrementados en 50 por ciento es decir es como un stop recibe el bono como si fuera de tres tipos a la vez de tipo acero ghost y grass pero obviamente solamente es fantasmita y planta sin embargo recibe ese boost entonces del maíz de repente con algo como weakness policy o seguro de habilidad compañero con un dos clubs de repente acompañado de una formación de lluvia podría estar haciendo algo ya que del maíz le puede dar serios problemas a lapras especialmente como digo un modo de de triccron despacio raro del maíz podría estar haciendo algo de cerca tipo de lapras config gudra a los tres les da serios problemas especialmente a los dos primeros entonces si tenganlo presente también al pequeño ancla ese equipo podría estar haciendo algo allí y nada pues chicos eso sería en cuanto a una pequeña revisión una pequeña observación a lo que es este metagame post banlist que se nos viene el cual lo encuentro bastante interesante sin embargo pues ya para cerrar también les voy a dar mi opinión más sobre todo esto de repente he estado leyendo bastantes comentarios de muchos chicos que tanto en chats como en lo demás por privado incluso me lo han comentado que de repente sienten a esto como un buen cambio y bueno de repente es cierto es cierto es que nunca vienen mal estos pequeños cambios como para darle un poquito más de no según toquecito diferente a todo como para al menos rotar un poco las cosas ya no estar pensando en ted ya no estar pensando en venasur torco del rotasar team building ya no estar pensando en el dúo arena sin embargo no lo veo exactamente como algo que hará que de repente en poques bien rebuscados porque es que tal vez nunca hubiesen tuvieron tenido una viabilidad vayan a aparecer no digo obviamente que no es algo que sucede pueda suceder o no pero la manera en la que yo lo veo al menos es que le han dado un tremendo pero tremendo boost a lo que es la prasa que es por y con zeta a lo que es colosal siento que han dado sus respectivos boost a esos arquetipos en el que tipo dejar 3 con regresa otra vez como yo con rey period dos clubs entonces aunque si vaya a generar variedad les doy total seguridad que también vamos a estar viendo la misma clase de 23 equipos que ahora serían otros ya no sería el ted o el vino sobre todo el tradicional que veríamos en dos o tres de cada cinco combates ahora serían la para su hora confía ahora serían por y gón y pero ofensiva ahora serían lluvia y así entonces se los digo no en son de mala onda sino más bien para que vayan un poquito mentalizados a ellos o sea no miren a esto desde la perspectiva errónea de que esto significa que ahora pink urchin va a ser campeón del mundo no esto significa que vamos a rotar ahora no vamos a tener ted no vamos a tener vinos or turco no vamos a tener a tubo de arena pero ahora vamos a tener lapras budra confiar vamos a tener por y gonzete hiper ofensiva vamos a tener modos de lluvia dominando todo el que todo el meta y van a estar apareciendo a diestra y siniestra y no quiero que vayan a tener esa misma impresión de oh vaya creí que todo iba a cambiar y al final de cuentas todo terminó siendo lo mismo otra vez estamos viendo los mismos equipos una y otra vez esto es un meta game chicos por mucho que las cosas se puedan tratar de cambiar siempre siempre va a haber algo dominante que se lo va a estar viendo una y otra vez entonces vuelvo y repito no se los digo en son de mala onda sino que traten de mentalizarse con ello y en lugar de cerrarse y decir no puedo simplemente es lo mismo lo mismo toda la vida lo mismo otra vez se volvió a repetir el ciclo ahora otra vez tenemos los mismos 23 equipos de siempre dominando el meta es algo que sucede en todo formato todo juego que tenga algún meta game establecido por algo se llama meta game entonces no se cierren en esa mentalidad les he dado algunas opciones aquí que ustedes podrían probar que no son exactamente tan rebuscadas algunas de ellas ya las hemos visto antes algunas de estas si son nuevas algunas han estado allí pero no han tenido su rato brillar y tal vez si sea el momento para que estas brillen entonces miren no más bien de esa manera si quieren de repente armar sus propias cositas obviamente eso está muy bien y obvio saben que tienen mi apoyo si tienen una pregunta pásense por alguno de los streams y yo feliz de la vida se las respondo trataré de ver en lo posible que consigues ayudarles como a guiarlos en este nuevo y raro team building que de hecho es una de las razones por las que he hecho este vídeo el día de hoy como para prepararlos un poquito para ello y bueno en efecto si es que termina siendo así siquiera lo que vamos a estar utilizando en lo que ya formato oficial quien sabe si aquí se logran abrir torneos oficiales en septiembre y octubre si es que se da la oportunidad si es que no pues igualmente nos va a tocar de estar en el rankeado con esto pero de cualquier modo pues espero que esto les sea útil como digo vuelvo y repito una y otra vez no es en son de mala onda que les estoy diciendo estas últimas palabras de cierre pero es más bien para tratar de mentalizarlos tratar de darles una pequeña como sería la palabra no es advertencia porque no es que les estoy dando una advertencia a algo sino también más bien preparándolos para que no los vaya a tomar por sorpresa eso y después vayan a ver con desprecio otra vez lo mismo que se está repitiendo ese mismo ciclo de otra vez todo lo usado entonces sí eso sería todo pues chicos entonces espero que entiendan exactamente hacia dónde estoy tratando de inclinar con todo esta estas últimas palabras de cierre y de corazón espero que les sea útil también esta pequeña guía como para que ustedes tengan una mejor idea porque sé que para muchos hay muchos que se quedaron literalmente sin equipo después de este van list hay otros que se quedaron sin medio equipo y no saben cómo proceder y otros que de plano no tienen ni siquiera idea de cómo partir en ese rato entonces el propósito de esta guía es justamente ello y pues de todo corazón espero que si les sea útil así que nada pues nos estamos viendo en el directo más tarde 6 pm una local de ecuador hoy no tenemos poques mañana sí hoy tenemos poque este mañana tenemos poque perdón casualmente mañana es directo de team building ojalá habiliten algo en pokemon showdown a la serie 6 de una vez para ver si el directo de team building lo hacemos mañana de una vez de serie 6 de una vez pero si es que no pues ahí veríamos qué hacemos aunque sea para despedir serie 5 sería directo de team building entonces los espero el día de hoy y el día de mañana en los directos tradicionales en la fanpage que está ahí abajito en los comentarios facebook.gg slash mrpenguin93 si es que aún no estemos unidos a ver los directos hazlo te aseguro que no no se van a arrepentir entonces eso sería todo ahora sí por mi lado chicos los veo el día de mañana en otro episodio más tentativamente al fin soltando el episodio número 50 y especial de one link to the top nuestro episodio de guía de ranqueado y más tarde en cambio los directos tradicionales hoy tenemos directo de chill nada más así que vamos a jugar fall case todos los que quieran pasar a hacer preguntas inclusive no sé de repente alguna sugerencia algo de team building respecto a esta nueva serie 6 son más que bienvenidos entonces nos vemos más tarde chicos cuídense que tengan un excel un excelente día se los quiere y nos vemos bye